Hoy voy a preparar papas con queso. Un consejito que tengo para ustedes. Si tienen los ingredientes y los utensilios listos para su receta, van a economizar muchísimo tiempo. Vamos a prender el horno lo primero que vamos a hacer a la temperatura de 375 grados. Vamos a usar este tipo de grasa. Y eso es todo. Picamos la papa por la mitad primero y no se te va a mover si entonces la colocas así para abajo. Y entonces rebanas para adentro así porque no quieren cortarse sus deditos. Y aquí están. Tres tazas de papas. Mezclamos media cucharadita de orégano y media cucharadita de sal y un cuarto de cucharadita de pimienta. Para esto un niño le puede ayudar a colocar nada más que la mitad de las papas. Luego se echa una taza de cebollas rebanadas. Y ahora vamos a añadirle la mitad de las especias. Y luego el resto de las papas. Le añado el líquido antes de añadirle el resto de mis especias porque la leche se va al fondo. Entonces añade el resto de las especias. Añade un cuarto de taza de queso chera rallado. Puede poner una capa y la vamos entonces ahora a hornear por 50 minutos. Aquí vamos. Y entonces... Lo pone en la parrilla por dos o tres minutos. No se le olvide. Y va a quedarle deliciosa. ¿Cuándo la saca del horno? Esas papas van a estar muy, muy calientes. No las sirva seguida. Que se enfríen un poquito nada más. Las sirve en el mismo envase en que las horreo. Porque ese envase está perfecto. Las lleva a la mesa y que las disfrute. Están buenísimas. Aquí hay algunas otras ideas para usar con las papas frescas. La sopa con papas. La papa asada. Y las papas majadas. Por favor, no se así. No. 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 Gracias.